Yucatán se posicionó en el primer trimestre de 2019 como el tercer estado a nivel nacional con mayor desarrollo económico, con 3.1% de crecimiento, el cual es casi ocho veces mayor al del promedio de todos los estados del país, que fue de 0.4%, según informa el Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con el ITAE, en el primer trimestre de 2019, Yucatán se ubicó como el segundo estado con mayor crecimiento en las áreas de comercio, servicios, restaurante y turismo con un 4.6% hacia arriba. Incluso, nuestro estado estuvo por más del doble encima del crecimiento nacional en esos rubros, que fue del 1.9% en promedio. Asimismo, con respecto a las industrias manufactureras, que representan el 50% de las actividades industriales, Yucatán ocupa el segundo lugar a nivel nacional con un crecimiento de 8%, muy por encima del promedio del país, que tuvo una cifra negativa de menos 1.6%. El informe del ITAE también señala que Yucatán ocupó el tercer lugar nacional en el crecimiento de la actividad de pesca, agricultura, canadería y, en general, de las actividades relacionadas con el campo, con 14.5 puntos porcentuales, más del doble de 5.9% del promedio nacional. Solo fue superado por Sinaloa y Quintana Roo, que subieron arriba de los 15 puntos porcentuales. Notivision.